En próximos días, el Comité Local de Ayuda Mutua podrá ocupar el Centro de Control de Emergencias que ha sido donada por la empresa Celanese, en donde se concentra el equipo y las herramientas que han sido aportadas por las 26 empresas establecidas en la zona industrial. Así lo informa el presidente directivo de esta dependencia, Fernando Acosta. Los ayuntamientos de Pajapan, Coatzacoalcos y Aguadulce son los únicos municipios en la región que reportan cobros por el uso de zonas federales, cuyo dinero es usado por las propias administraciones gubernamentales. Así lo informa el coordinador de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la zona sur, Juan Domínguez Hernández. Este martes se reanudaron las clases en todos los niveles educativos ubicados a lo largo y ancho del Estado de Veracruz, informó el secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández, al reunirse con el Comando Preventivo Unificado de la Secretaría de Educación de Veracruz. El presidente Felipe Calderón dio la bienvenida a su homóloga de Costa Rica, Laura Chinchilla, y señaló que su visita de Estado refleja el amplio entendimiento político que caracteriza la relación entre ambos pueblos. En otro marco, el presidente Felipe Calderón señaló que los mexicanos debemos enorgullecernos por contar con un sistema educativo sólido. El secretario general de la ONU pidió a las fuerzas leales al líder Libio Gaddafi que depongan inmediatamente las armas y dejen paso a una transición sin contratiempos en Libia. También en el mundo, la tormenta tropical Irene se convirtió en el primer huracán de la temporada de ciclones del Atlántico, en la costa norte de Puerto Rico, al aumentar sus vientos máximos sostenidos a 120 kilómetros. Las grandes economías agrupadas en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico frenaron el crecimiento de su Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año, lo que suma ya 12 meses consecutivos de ralentización, informó la organización. Por otra parte, confirma Pemex nuevo yacimiento con promedio de 5.600 billones de dólares localizada a 87 kilómetros de Ciudad del Carmen.